Que una lágrima cayó en la arena, ayer en la arena cayó en tu lágrima Que una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar Que una lágrima cayó en la arena, ayer en la arena cayó en tu lágrima Que una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar Te pediste un beso, tú me pediste un beso en la orilla del mar Y como no te lo daba, como yo no te lo daba, tú te pusiste a llorar, hay una lágrima tuya, hay una lágrimita tuya, en la arena cayó, hay una ola atrevida, hay una ola atrevida, hacia el mar la llegó. Y una lágrima cayó en la arena, allí en la arena cayó tu lágrima, y una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar. Y una lágrima cayó en la arena, allí en la arena cayó tu lágrima, y una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar. Ay, si yo la pudiera, ay, si yo la pudiera, yo la pudiera encontrar, yo la pondría en tus labios, yo la pondría en tus labios, para poderte besar. Y una lágrima cayó en la arena, allí en la arena cayó tu lágrima, y una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar. Y una lágrima cayó en la arena, allí en la arena cayó tu lágrima, y una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar. La Reina La Reina